¿Qué implica la inscripción de discapacitados para la vacunación? Intendente, se armó un proyecto que implica la inscripción de discapacitados para la vacunación. Es así, ante la solicitud lógica y entendible del grupo de padres, madres, familiares, de personas con discapacidad en la localidad y luego de que todos los intendentes y jefes comunales del interior planteáramos en la mesa provincia-municipio la necesidad de vacunar a las personas con discapacidad. La mesa o la Comisión Provincial de Discapacidad crea un registro que nosotros vamos a trabajar en estos días en Luque invitando a todas las personas con discapacidad o familiar de personas con discapacidad mayores de 18 años que quieran inscribirlo y que deseen vacunarlos, que se acerquen al centro cívico de 10 a 13 horas, munidos del certificado de discapacidad. Allí le van a dar las indicaciones para poder completar esta información. Eso nos va a permitir a nosotros tener un registro y enviarlo a Córdoba Capital, al Ministerio de Salud, atentos a la espera de una respuesta favorable para que nos envíen las dosis necesarias de vacunación. Bueno, ¿qué días y horarios debe asistir la gente y a dónde? Bueno, se lo repito nuevamente, es de lunes a viernes de 10 a 13 horas en el centro cívico municipal, ahí contigo al edificio municipal por calle Belgrano, munidos de su certificado de discapacidad y allí vamos a realizar la preinscripción y la inscripción luego definitiva, hasta el viernes 14 inclusive. Si las personas se han inscrito en el CIDI, ¿no importa? ¿Es recomendable que vayan aquí? Deben ir, deben ir más allá de la inscripción en el CIDI o no, buena pregunta, porque bueno, lo necesitamos para nosotros desde cada municipio y común poder elevar este pedido e insistir para que, bueno, estas dosis rápidamente puedan llegar a la localidad. ¡Gracias!